Para tomar decisiones de contenido económico acertadas, lo mejor es contar con información acerca de las variables inciertas que van a afectar a nuestros resultados, pero no siempre va a resultar sencillo obtener una información perfecta respecto de esas variables. En esos casos podemos recurrir a recopilar información imperfecta, procedente de muy diversas fuentes, como estudios de mercado, la asesoría de una consultoría, extrapolaciones de evoluciones pasadas de una determinada variable, realizar encuestas, etcétera, que no tienen una fiabilidad absoluta, lógicamente, pero que pueden darnos una idea más cercana a la realidad. La información, por tanto, no será perfecta, sino imperfecta, pues no es fiable al 100%, pero sí que nos aporta información que nos pueda ayudar a tomar las decisiones. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que una empresa estima que con una probabilidad de 0,6 la demanda del producto que fabrica crecerá notablemente el año que viene. Por ello calcula que si realiza una inversión alta podría aprovecharse del tirón de la demanda y obtener unos beneficios de 50. Si no realiza la inversión, sus beneficios serían de 40. También puede ocurrir que realice la inversión y la demanda finalmente no crezca, por lo que sólo ganaría 10. Finalmente, si no realiza la inversión y la demanda no crece, ganará 20. Es imposible saber con certeza lo que va a ocurrir con la demanda, pero ¿cuánto sería el valor de una información que nos ofreciera una consultora que acierta el 90% de las veces que la demanda crece y el 80% de las veces que la demanda no crece? Si no recurrimos a la consultora, nuestra ganancia esperada sería 34, pues como vemos en la figura, es el valor esperado monetario de la decisión óptima, que es invertir. Si recurrimos a la consultora, esta nos puede decir que la demanda va a crecer o que no va a crecer. Y tanto en un caso como en el otro, a continuación tendremos que tomar la decisión de invertir o no hacerlo. Y finalmente ocurrirá que realmente crece o no la demanda, por lo que tendremos un árbol como este. En este árbol hay varias probabilidades cuyo valor desconocemos, pero que podemos calcular con los datos que nos daba el enunciado y que decía que la consultora acierta el 90% de las veces que la demanda crece y el 80% de las veces que la demanda no crece. Llamaremos A al hecho de que la demanda crezca, por lo que NA será que la demanda no crece. B es el hecho de que la consultora prediga que la demanda va a crecer, por lo que NB será que la consultora prediga que la demanda no va a crecer. Por tanto, la probabilidad A partido por B, es decir, la probabilidad condicionada de A a B, representará la probabilidad de que la demanda crezca cuando la consultora haya predicho que la demanda va a crecer. No hay que confundir esa probabilidad con P de B partido por A, que es la probabilidad de que, si la demanda crece, la consultora acierte en su predicción, que es la que el enunciado nos dice que es del 90%. Para saber qué decisión será la óptima, tenemos que calcular las probabilidades del árbol. Hallamos en primer lugar la probabilidad de que crezca la demanda cuando la consultora lo ha predicho, es decir, la probabilidad de A condicionado a B, y lo hacemos utilizando el teorema de Bayes. Probabilidad de A condicionado a B es igual a la probabilidad de B condicionado a A por la probabilidad de A, partido por la probabilidad de B, que es la probabilidad de B condicionado a A por la probabilidad de A, más la probabilidad de B condicionado a NA por la probabilidad de NA, es decir, poniendo los números, 0,9 por 0,6 partido por 0,9 por 0,6 más 0,8 por 0,4, lo que da 0,63. La probabilidad, por tanto, de que no crezca cuando la consultora ha predicho que la demanda va a crecer será el complementario, es decir, 1 menos 0,63, que es 0,37. Para la rama inferior necesitamos conocer también cuál es la probabilidad de que la demanda crezca cuando la consultora predice que no va a crecer, es decir, la probabilidad de A condicionado a NB. Probabilidad de A condicionado a NB es igual a la probabilidad de NB condicionado a A por la probabilidad de A partido por la probabilidad de NB, que es la probabilidad de NB condicionado a A por la probabilidad de A más la probabilidad de NB condicionado a NA por la probabilidad de NA. Es decir, 0,1 por 0,6 partido por 0,1 por 0,6 más 0,2 por 0,4, lo que da 0,43. La probabilidad, por tanto, de que la demanda no crezca cuando la consultora ha predicho que no va a crecer será el complementario, es decir, 1 menos 0,43, que es 0,57. Veamos cómo tenemos el árbol de decisión en este momento. Tenemos una rama superior en la que hemos de decidir entre invertir o no invertir cuando la consultora predice que la demanda va a subir. Si invertimos, ganaremos 50 si la demanda crece y 10 si no crece. Las probabilidades ya no son las iniciales, ahora son probabilidades condicionadas. Es la probabilidad de que crezca cuando la consultora ha predicho que va a crecer, que ya hemos calculado que es 0,63. Y la probabilidad de que no crezca cuando ha predicho que sí que va a crecer, que es 0,37. La ganancia esperada, por tanto, sería 50 por 0,63 más 10 por 0,37 igual a 35,12. En esa misma rama superior, si no invertimos, ganaremos 40 o 20 en función de que la demanda crezca o no crezca, con esas probabilidades que hemos calculado. Luego, 40 por 0,63 más 20 por 0,37 igual a 32,56. La decisión óptima, por tanto, si la consultora predice que va a crecer, la demanda es invertir. En la rama inferior, es decir, si la consultora predice que la demanda no va a crecer, igualmente tendremos que decidir entre invertir y no invertir. Si invertimos, ganaremos 50 o 10 en función de la evolución final de la demanda y ganaremos 40 o 20 si no invertimos. Esos pagos son los mismos que tenemos en la rama superior, pero si nos fijamos, las probabilidades son diferentes. Aquí, la probabilidad de que la demanda crezca cuando la consultora ha predicho que no iba a hacerlo es de 0,43 y la de que no crezca cuando la consultora ha predicho que no iba a hacerlo es de 0,57, por lo que la ganancia esperada es 50 por 0,43 más 10 por 0,57, es decir, 27,14. Si decidimos no invertir, la ganancia esperada sería 40 por 0,43 más 20 por 0,57, que son 28,57. La decisión óptima, en este caso, sería no invertir. Nos queda, por tanto, por introducir dos probabilidades. Son la probabilidad de que la consultora predice que va a crecer y la de que predice que no va a crecer. En realidad, se trata de dos denominadores de las probabilidades que hemos calculado con el teorema de Valles. Probabilidad de B, que era la probabilidad de que la consultora prediga que la demanda va a crecer, es igual a probabilidad de B condicionado a A por la probabilidad de A, más probabilidad de B condicionado a NA por la probabilidad de NA. En nuestro ejemplo, 0,9 por 0,6 más 0,8 por 0,4, lo que da 0,86. El complementario sería 1 menos 0,86, 0,14. La ganancia esperada, si recurrimos a la consultora, será por consiguiente 35,12, que es lo que ganaríamos decidiendo invertir si la consultora predice que la demanda va a crecer, multiplicado por la probabilidad 0,86 más 28,57, que es lo que ganaríamos si no invertimos, multiplicado por la probabilidad de que la consultora predica que la demanda no va a crecer, que es 0,14. En total, da 34,2. Dado que recurriendo a la consultora tendríamos una ganancia esperada de 34,2 y no haciéndolo, tendríamos una ganancia esperada de 34, la decisión óptima sería la de recurrir a la consultora. El valor de la información imperfecta nos muestra cuál es la máxima cantidad de dinero que un individuo está dispuesto a pagar por obtener una información que le indica, sin absoluta certeza, qué ocurrirá con una determinada variable. Expresado en términos matemáticos, ese valor de la información imperfecta sería la diferencia entre la ganancia esperada contando con esa información y la ganancia esperada careciendo de la misma, es decir, la ganancia esperada de la decisión óptima en la ausencia de información. En este ejemplo, el valor de la información imperfecta es igual a 34,2 menos 34, que son 0,2. El valor de la información imperfecta será como mínimo cero. En efecto, si nos dan una información que es muy poco fiable, estaremos dispuestos a pagar muy poco o nada por esa información. Por otro lado, como máximo, el valor de la información imperfecta sería el valor de la información perfecta, en el caso de que fuera tremendamente fiable esa información imperfecta. En este vídeo, hemos visto que no siempre vamos a poder contar con información perfecta acerca de las variables que afectan a los resultados que vamos a obtener en nuestras decisiones económicas. En esos casos, recurriremos a otras fuentes de información que nos proporcionarán una información imperfecta, pero que puede ser tanto más valiosa cuanto más acierta en sus predicciones. En este contexto, tendremos que considerar probabilidades condicionadas que nos ayuden a calcular la ganancia esperada de cada una de las alternativas para lo que utilizaremos el teorema de Bayes. Finalmente, hemos calculado el valor de esa información imperfecta como la diferencia entre lo que esperaríamos ganar sin esa información y lo que esperaríamos ganar conociéndola. Lógicamente, contar con esa información tiene un valor positivo, pero que nunca será mayor que el valor de la información perfecta.